Comenzamos con lo más absurdo y divertido, y poco a poco iremos descendiendo a casos del mundo de las transmisiones ¿Por qué estabas llorando Crystal Molly? ... en directo que cuesta creer que fueran reales. Vamos a sumergirnos... ... en el mundo de las transmisiones en directo que cuesta creer que fueran reales. Vamos a... ¿Qué? ¿Cómo? Vamos a sumergirnos hasta llegar a lo más perturbador de los streams. Pónganse cómodos, porque este es el iceberg de los streams parte 2. ¿Qué pasa si yo...? No tienes que pensar. ¿Qué pasa si yo te pido ponérmela como gema de diamante? La streamer Perry Carial logró controlar un videojuego solo con su mente. Lo que hizo para lograr esto fue usar un aparato que ella misma diseñó, que funciona a través de un software que lee su encefalograma, es decir, las señales eléctricas. En lugar de usar un control normal, este dispositivo activa diferentes partes de su cerebro para mover un personaje jugable. ¡Linda e inteligente! Puedes asimilar a Simple Vista, que es algo primitivo, pero te recuerdo que lo que logró esta chica es controlar el juego con sus pensamientos. Las imágenes son sumamente impresionantes. ¡Está jugando a Minecraft! ¡Pensándolo! ¡Y ahora está listo! Así que, aquí es como funciona. Este EEG, o electroencephalograma, toma mi actividad de la brain. Con la interfaz de la computadora de la brain, puedo recordar esta actividad cuando estoy imaginando ciertas cosas. Luego, eso está todo encodado y keybindado. ¡Y sin manos! ¡Y sí, brother! ¡Si lo juega pensando, ¿para qué va a usar las manos? ¡Sin manos! ¡Pone uno! ¡Y sí, brother! Entonces, cuando imagino esa cosa, un botón en un control virtual está preso. Esto significa que estaré minando por imaginar que empujar un bólder pesado y ubicar o usar bloques por visualizar una pieza de la brain. Para ir a las manos libre, estoy usando otros controles que son no brain específicos. Estas son la tracking para mover la cámara, el género para mover a Steve y navegar los menús, y las comandas de voz para abrir el menú con la palabra MENU. ¡¿Qué?! Suso, gracias por el Prime. ¡Dios! Si nunca has jugado Cuphead, tal vez no entiendas por qué alguien reaccionaría así. Este juego es conocido por ser increíblemente difícil. Muchos jugadores se frustran tanto que terminan abandonando. Dilantero, tras varios intentos fallidos, ya estaba bastante alterado cuando, en plena transmisión, Ella sí usa el cerebro no como tú, Gibel. Hizo un mal movimiento y terminó cayéndose de la silla. Lo curioso es que no fue la única vez que le pasó. ¿Por qué? ¡El viejas! Transmitir desde casa y ganar dinero suena ideal, y muchos sueñan con ser streamers, entreteniendo a su audiencia, haciendo lo que les gusta. Sin embargo, lo que parece cómodo puede volverse un problema. Algunos streamers transmiten por días enteros, sacrificando su descanso y salud física y mental. Amigo, estaba muriendo ese... No, yo te coloco. Claro, si mantienes la mente activa, contestando comentarios, interactuando con la audiencia... El fan de One Piece más sano. Intentando... ¡Oso! ...no entretener en todo momento. La factura llega tarde. Aniki, 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 Aniki Hayaku. Mira, ponme atención. Detén todo lo que estás haciendo. El Fasama está muy mal y te ocupamos ya acá. Toma la daga mágica en forma de cuchillo de mierda que tienes en la cocina y abre un portal mágico en tu estómago. Nos vemos acá. ¡Ya voy! ¡Aniki! Givel, tú has hecho 24 horas. Sí, hemos hecho extensibles. O temprano. A estos streams se les conoce como extensibles y hemos visto infinidad de streamers que lo han hecho. Unos de un solo día, otros de tres, otros de una semana. Y bueno, como esto ya estaba haciéndose muy común, a un streamer de nombre Ludwig se le ocurrió la brillante idea de evolucionar este formato con algo a lo que nombró su batón. Lo que significaría maratón de suscriptores. En dicho stream tiene un contador de tiempo restante para apagar la transmisión. Con la principal idea de que con cada persona que se suscriba se agregarían 20 segundos a la transmisión. Por lo cual, mientras la gente se iba suscribiendo a su canal, Ludwig debería continuar. Gracias a este nuevo modelo de streams, los extensibles eran cosa del pasado. Ludwig, por ejemplo, llegó a transmitir por 31 días. Es hora de un cambio que respete nuestra estabilidad. ¡Ay, qué pesado! ¡Sora el orto! Pero que le devuelva a cada uruguayo el valor de sus alas. O sea, duró un mes entero. Y podía haber seguido, pero para él fue suficiente. Quien siguió y rompió este récord fue Loconazo 1. Es hora de un cambio. Loconazo 1, qué raro se ve Batistuta. Con 1.500 horas en directo, que serían 62 días, o sea, dos meses seguidos en directo. De los 60 días, 3 o 4 días habré estado hasta los huevos del stream, pero en general es algo que me encanta y por eso lo hice. Hasta aquí podrías pensar que es el mayor récord de la historia, pero no. Un streamer alemán llevó las cosas al máximo. Este streamer, llamado Steggy, hizo un total de seis meses en directo, sin pausas. ¿Qué? La transmisión se llevó a cabo desde marzo hasta septiembre de 2023. Fueron en total 180 días de transmisión continua. Y el propósito y el motivo por el que inspiró a mucha gente a suscribirse a su cuenta y durar tanto tiempo fue algo personal que tocó los corazones de miles de personas. Steggy quería darle el dinero suficiente a sus padres para que puedan jubilarse antes de tiempo y vivir una vida tranquila y sin estrés. Su objetivo es... Una monedita para el reseñas que tiene que mantener a su familia. Él sí es cabra. ...a ayudarlo sin recurrir a promociones de apuestas o alcohol. Aunque el esfuerzo es intenso y sacrifica momentos familiares. Un streamer que no se vende a casinos. Wow. Considera que es el mayor bien que puede hacer por ellos. Comenzó desde abril del año 2023 y hasta la fecha no ha parado. Por lo que lleva alrededor de siete meses pegado a una cámara. La mayor parte del tiempo encerrado en su habitación. O sea que, por supuesto, lo ha llevado a perderse cumpleaños, días festivos y demás celebraciones con su familia, amigos y seres queridos. En un directo de la serie Oblivion SMP de Minecraft, Farfadox tuvo un impulso inesperado que quedó marcado en la historia de los streams. ¿Por qué? ¿Por qué? Habrá quien no lo sepa, pero DrossRotzank, mejor conocido por ser el canal de terror más grande de toda Latinoamérica y el mejor del mundo para muchos en esta temática, llegó a ser un troll de internet. Anteriormente hacía cosas que iban más allá de lo que lo caracteriza actualmente. Era alguien con un humor bastante ácido y llegaban a ser cosas que incomodaban bastante. Durante un Drossorama, que es como llamaba a sus transmisiones en vivo, una vez por bromear con la audiencia, hizo esto. Bueno, ¿están listos para la sorpresa? Digan si están listos. Sí. Dale, pues, aquí va. Miren. ¡Chau! ¡Locura! En un torneo que organizó Rubius, un momento se hizo súper viral por burlas hacia una estrella. Ay, ¿quién fue el que se burló de la voz de Crystal Molly? Ella se llama Crystal Molly y pasó un momento sumamente incómodo porque algunos de los que también participaban en este torneo se estaban burlando de su voz. Muchos se preguntaban si fue un simple chiste entre amigos o si en realidad fue un acto de transfobia y discriminación. Algunos defienden a Crystal, otros cuestionan el comportamiento. Ay, era... era... ¿Cómo se llamaba este? ¿Qué era un basado el señor este? ...aportamiento de los chicos. ¿Qué opinas tú? Oigan, ya le di en... ¡Miti, miti! Juan de Dios. ...llenar, métanse. Así sí me dejó. Ya le di yo, solo métanse. Madre, ¿quién es ese? Háganle... Háganla cierto. ¿Por qué hablan así, bro? Oigan, sé que hace el entier que en... Juan de Dios y... Estuvo feo. Esto es... Ruyman. Cuando Dios es el que vino a decir... Nos preguntamos hace milenios, ¿qué es la vida? Algo, pero no sé quién era. Estoy corredor. Ay, no. Voy sin armas, pero... No, ahí viene alguien, amiga, ahí viene alguien, ahí viene alguien. Ok, ok, estoy contigo. ¡Sí! ¿Qué es la vida? Aquí estoy arriba, amiga. Está aquí conmigo en la granjita, eh, adentro. Sí, sí, sí. ¡Oye, por favor, me paga! ¿Es verdad que se burlaron de ella? Espero no molestar conmigo. Lo vi, lo vi, sí. Vi que se rieron como su forma de hablar o algo así. Me parece un poco feo porque... Ay, sí, lo vio, qué vergüenza. O sea, si no conoces a una persona, burlarte de ella, ¿sabes? Si no hay confianza es un poco rarete, ¿no? Al menos se dio cuenta que no... Que no estaba bien. Al menos se dio cuenta. Al menos. Pero, yo personalmente... Mirá, tiene un quiero acá. ...les digo, estoy bien. Jagermeister es un streamer con una condición que ya hemos visto en... ¿Qué? No, pará, no, no, no. Pará, pará, no, 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 no. Pará, 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 pará. Pará. Es porque me gusta Sakura Carcapto. Amigo, ¿qué carajo? ¿Por qué la gente acumula tanto? No entiendo. Sal de ahí, Guibel. Pero no entiendo, ¿por qué no le gusta tener las cosas ordenadas? No te metas con la guaguita de la cobra. ...en youtubers, tiktokers o personas que comparten su vida en redes sociales, ser acumulador extremo de basura. Esto tiene un nombre. De hecho, es un síndrome llamado síndrome de diógenes. Se caracteriza principalmente por la acumulación de objetos, desperdicios y basura en la casa. Pero llevado a un extremo que podrías creer imposible. Sin embargo, estas personas existen. Y un claro ejemplo de ello es este streamer. Todo mundo quedó impactado el día que decidió mostrar su habitación en cámara. Tenía básicamente su cuarto lleno de basura y se veía muy sucio. En directo intentó limpiar. ¿Tú crees que hay ratones? Una cobra ahí. Pero solo duró dos horas y no fue capaz de continuar. Muchos dicen que sigue teniendo el mismo problema, aunque no se vea en sus directos. ¿Puedes darnos una tira de habitación? Bien. ¡Oh, mierda! Ok. ¿Estás listo para esto? Bien, entonces, aquí es mi diseño, ¿verdad? Aquí es donde juego juegos de video. Y luego, ahí, aquí, esa es mi puerta. Y luego, esa es el tránsito. No muchas personas al empezar... Me acuerde cuando el Socas guardaba la basura en la nevera. ...en el mundo del streaming, saben que para trabajar de esto también hay que tener la piel bien gruesa. Sobre todo, en un mal día, porque las personas pueden ser muy pesadas. ¿Cuántas veces no hemos visto streamers enojarse con su audiencia por los com... ¡Wow! 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 ¡Pará! ¡Pará! ¡Qué enojo! ¡Pará! ...entarios. Trains Rex TV fue un streamer que, por cambiar de contenido, hizo enfurecer a mucha audiencia, haciendo que le comentaran cosas que lo hicieron estallar, al punto de desatar una bomba de palabras que lo dejaron en bancarrota. J.O.B.D. Jerk off before donating. I'm sick of this shit. I'm sick of all the bullshit happening in this community. This used to be a goddamn community of gamers, nerds, kids that got bullied, kids that got fucked with, kids that resorted to the gaming world because the real world was too fucking hard, too shitty, too lonely, too sad and depressing. Now it's ran by the fucking goddamn same sluts that rejected us, the same sluts that chose the goddamn fucking cool kids over us, the same sluts that are coming to our community, taking the money, taking the subs, the same what they did back in the day. Fuck that. I am the goddamn fucking reality check. Hasta ahora ha tirado una basadez. A ver. Lo que dijo no es mentira. Todo un poeta. Lo que dijo... Ve. Yo creo que... Voy a decir algo que a ustedes no les va a caer bien, pero es a lo que pienso. Para mí se les está yendo de las manos el tema de los casinos y las apuestas y todo en stream. Para mí se les está yendo de las manos a los creadores de contenido. Quiscusé pasó de ser un jugador profesional de Overwatch a convertirse en uno de los streamers más reconocidos a nivel internacional, pero con serios problemas de ludopatía. Aparentemente ha llegado a apostar aproximadamente 2,6 mil millones de dólares en la plataforma de apuestas Stake. Esto sería alrededor de 52,530,218,000 pesos mexicanos. Esto claramente es una cifra impresionante. La cantidad que se filtró fue muy polémica porque muchos creen que, al ser una cantidad tan inmensa, esto se trate únicamente de una estrategia de marketing de dicha casa de apuestas. Aunque tenga un contrato millonario con Kik, 100 millones de dólares, es poco probable que todo ese dinero... Mi nombre es Araceli Aguilar, soy viuda, tengo 64 años, estamos aquí... ¿A qué hora son los Squirt mañana? Puse una foto en mi Instagram con los horarios. Leñel ha reconocido su adicción, pero no parece estar haciendo algo al respecto. A pesar de haber perdido estos millones de dólares, él sigue jugando. Además de las apuestas, XQC pasa hasta 16 horas diarias en directo, lo que levanta preocupaciones sobre su salud mental. A ver, una pregunta. Acabo de llegar, ¿puedes reiniciar el stream? ¿No crees que cuando tenés tanta plata y todo, es mejor disfrutar otras cosas de la vida que no sean simplemente estar en stream? Eh... Para mí creo que no está sabiendo valorar lo que es la vida, boludo. Mientras muchos streamers critican su estilo de vida, Kik sigue permitiendo apuestas sin restricciones, a diferencia de Twitch, que ya las ha prohibido. Aunque las apuestas puedan parecer inofensivas para algunos, cuando una figura como XQC las promueve, el impacto puede ser mucho mayor. Amigo, nadie puede intervenir. No tiene una persona que lo quiera, que lo agarre y le diga, bro, no da. No hay una persona que lo quiera, a que lo lleve a un centro de rehabilitación. Ah, esta fue la que le daba alcohol al gato, ¿no? Fan de My Little Pony tenía que ser. Pero, mira cómo están esas patas. ¿Qué? 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 Dentro del mundo de los... Ah, esta era la que le decía pobres, ¿no? Claro, había otra que le dio alcohol al gato. Esta era la que decía, no tenés para darme subs, pobre. ...directos en segundos. Y todo fue gracias a un comentario desafortunado que hizo enojar a... Fan de Shingeki. Ni uno bueno. ...gran parte de sus seguidores y posteriormente a mucha gente que volvió a vivir... Fan de Shoshos. Basada. Fan de Shoshos. Y de Gravity Falls. ¡Qué basada! ...real este momento lo que provocó que fuera cancelada. El por qué es bastante justificado. En verdad metió la pata. Durante plena pandemia, cuando todo el mundo enfrentaba serios problemas económicos y la situación era bastante mala, a ella se le ocurrió decir que debías ser capaz de pagar por tu entretenimiento. En pocas palabras, dijo que si podías consumir Twitch, entonces no debías considerarte una persona tan pobre. Y comentó que no era necesario pagarle los 20 dólares, pero que al menos, con 10 dólares, podían pagar una suscripción. ¡Claro vos! ¡Tirate una sub! ¡Pobre! ¡Pobre! ¡Suscribite! 20 dólares es bastante dinero. 20 dólares es... puedes obtener una comida completa por 20 dólares. Y la diferencia entre 20 dólares y comer una comida es en esos 20 dólares. Así es donde está. Pero una sub es 5 dólares. Al máximo, en cualquier cosa tu currency es, es quizás 10 dólares. Y no importa cuánto rompiste tú eres, si tienes tiempo para ver Twitch, tienes 10 dólares. ¿Qué? Amigo, no tiene ningún tipo de sentido. No tiene ningún tipo de sentido lo que acabas de decir. ¿Tenés tiempo para verme? ¿Tenés 10 dólares? ¿Tenés 10 dólares? Si no tienes 10 dólares, probablemente no tienes tiempo para ver Twitch porque deberías estar trabajando, deberías estar tratando de ganar dinero. No es un montón, no es un montón de dinero. Así que, siendo como, estoy rompida, no puedo conseguir subir, eso no realmente trae. Lo que te deseas decir es, estoy tan irresponsable con mi dinero, no puedo apoyar el entretenimiento que disfruto. Ah, o sea que tenés que gastar tu dinero en ella. Hoy debutó Spring en Riesta Gorda para cuando tú debute en el tanque Sisley. Yo voy a debutar en los New York Knicks. Voy a tirar un tiro libre. Lo voy a meter y voy a mandar callar al estadio. Tiró una alucinada de aquella esta muñeca. Si el comentario hubiera sido en otro momento y si hubiera sido más cuidadosa con sus palabras, habría tenido consecuencias menos graves. Pero lo dijo en plena pandemia y esto hizo explotar las redes. Claramente, ella no tenía una visión de la realidad. Su trabajo de streamer le permitía trabajar desde casa sin sufrir el mismo riesgo que la gran mayoría de la humanidad. ¿Estás haciendo cosplay de Mabel? ¿Estás haciendo cosplay de Mabel? ¡Dallas, no veas! ¡No veas, Dalas! ¡Petigo! Esa chica roba como tú, pero por lo menos está buena. Se la perdono. Era un privilegio. Y saben bien que no estoy exagerando. Decir esto fue algo que en verdad afectó su carrera y, aunque lo dijo en 2020, la gente sigue recordándolo, incluso después de sus disculpas, que muchos sintieron vacías. Estás leyendo, boludo, o sea, te das cuenta porque, flaca, acá está la cámara. Porque estás... Lo que yo dije fue tonto, vacío, y... Pero te perdono. Y reconozco eso. Y reconozco que no hay contexto... ¡Te perdono! Giebel, ¿la perdonás porque está buena? Sí. Sí. Así de simple soy. Giebel, ¿vos juzgás los actos de una mujer dependiendo de lo buena que está? Sí. Te voy a decir algo, Chopper. No... Nunca pierdas a una buena mujer solo porque cogió con otra. Recuérdalo, Chopper. Ah, ¿no conocen ese meme? One Piece chupabergas. Can only own what I said, and I will. The clip that you saw does not represent my true feelings. I've streamed for hundreds of hours and I've said support communities after you support yourself first. Subscribe if you have the disposable income to do so. No, no. Tú tienes que gastar tu dinero en mí. Primero en mí. Qué guapa es. Primero soy yo en tu vida. Yo soy lo primero y lo más importante. Después viene todo lo demás. Pero en ese clip expresé opiniones que no tengo. En todo. Dije cosas que no quiero decir y que eran viales. Reconocí eso. Lo que dije fue mal en cualquier contexto pero especialmente en el contexto de una pandemia global. Fue muy calloso y inapropiado. Pero mi mamá es primero. Amurant es una de esas streamers. Lo más importante son las gallanitas del Kinder Dino Dance. de las que podríamos hablar infinitamente y no cansarnos. Ha hecho de todo para mantenerse en donde está. Pero tiene más balones de oro que Rodri. Aparte de ser una estrella del stream es una gran empresaria y reina del marketing. Por las ideas tan locas que se le han ocurrido hacer con su fama. Dejando de lado que hace contenido exclusivo para... ¿Por qué? Más unos y se hicieron una paja con a Mauran. ¿Por qué hace eso? Ya vi sus videos chupando verga y tampoco es para tanto. Mejor está la Sweet Fox. Adultos a través de páginas de cierta índole. Ha creado productos que dan mucho en qué pensar. A esa se la chupo hasta dejarla más seca que abuelita de 90. ¡Pará! ¡Me chico! Muy operada no me gusta. El iceberg de los streams parte 1 que si no lo has visto te lo dejo en la descripción por si quieres verlo al terminar el video. Vimos cómo vendía sus flatulencias con un pelo suyo en frascos por una cantidad de mil dólares que son alrededor de 20 mil pesos mexicanos pero parece que de un tiempo para acá han surgido más cosas extrañas como por ejemplo cerveza sabor a su vagina literalmente. Para la creación de este producto utilizaron el propio ácido láctico vaginal de la misma streamer. Se han basado en unas cervezas que son belgas una de esas bacterias que interviene es el lactobacillus que lo que hace es acidificar muy rápido la cerveza tiene un sabor más ácido que las cervezas normales. Pero entonces eso significa que va a saber a Murad la cerveza. No tendría por qué saber a ella al final es un ácido láctico y simplemente está más ácida y ya está. o sea estás tomando una cerveza de concha en plena transmisión en vivo que lo hicieron pasar un momento sumamente vergonzoso. Estaba transmitiendo desde una favela cuando un grupo de personas disfrazadas de matones lo rodearon haciéndole creer que lo iban a secuestrar porque mi cerveza sabe a pescado. Se meó, ¿no? La broma fue tan real que Speed se asustó muchísimo tanto que terminó orinándose en los pantalones mientras pedía calma y se arrodillaba pensando que en verdad lo iban a secuestrar. Pero yo pregunto ¿en qué cabeza cabe meterte en una favela? Porque no, es que soy streamer y muy conocido. Bro, justamente en ese tipo de barrios buscan secuestrar a gente con mucha plata y muy conocidos para pedir rescate más grandes. Yo iría a barrio peligroso pero con guardaespaldas. Cuando todo terminó Speed estaba tan confundido como aliviado y dijo con cara de shock que pensó que iba a morir. Esta broma la ideó otro youtuber Arab quien explicó que quería darle a Speed una experiencia completa de la vida en las favelas. La idea original involucraba armas reales pero la descartaron por los problemas legales del streaming. Una de las cosas que hicieron a Jordi Wilde un fenómeno en redes es que también hacía contenido muy interesante sobre terror. Abordaba casos especiales muy misteriosos y tétricos que te dejaban una mala sensación. Entre ellos estuvo el caso de un misterioso canal llamado Silent Dork que parecía que mientras más indagabas en él más cosas misteriosas salían a la luz. Como el tema llamó poderosamente la... Olvídate. Mi abuela vivía en un barrio que era horrible. Quedaba cerca de la curva de Maroñas. Pero como mi abuela vivía ahí los conocía a todos y no pasaba nada. pero yo me acuerdo que yo con 10 años jugaba al fútbol con pibitos de 12 años que terminaban de jugar y se clavaban pasta base. la atención la atención de la gente decidió investigar más sobre este canal en un directo especial con su audiencia. Pues sucede que mientras transmitía este directo unas personas que sabían exactamente dónde vivía empezaron a molestarlo apuntándole con un láser por la ventana o sea me ha parecido a mí había un flash o algo o un no es coña 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 veo que hay una me acaban de llamar esto ya no tiene gracia eh tío creo que tengo que acabar aquí porque si la cosa ya se está empezando a descontrolar y tengo que ir a partir la cara a alguien lo haré o sea no descarto bajar con un paro y reventarle la cara a quien esté ahí te lo juro por Dios una pregunta tú ves bien que una persona reaccione así yo creo que sí si una persona va a tu casa a molestarte sin motivo vos tenés derecho a a cagar la trompada que pesado esto con justa razón lo hizo enfadar tanto que grabó un video que posteriormente eliminó donde amenazaba a la persona que hizo esto más allá de la puerta de mi casa un papel un papel con una amenaza a los silent dork a los lunarches pero un madre que te cagas si voy a tu puerta con tres niñas del caimbo me dejas entrar es lo más sagrado que tengo que si hubiera pillado a la persona me da igual quien fuera un chaval de 15 años o un viejo de 73 si en ese momento pillo a la persona que está haciendo esto le paro piernas y yo de buenas soy el mejor y me considero una buena persona porque creo que tengo buen corazón y no voy con malicia pero de malas cuando me tocan los lujones soy lo peor que pueda existir mis amigos lo saben puedo ser muy agresivo o tener muy mala voz Selendustre es un streamer veterano quizá no sea de los que más ruido hacen hoy en día no es el que se peleó con el chocas pero tiene una comunidad bastante leal en una transmisión jugando a mongas comenzó a marearse y a ver manchas según sus palabras parecía ser solo un pequeño mal momento pero al pasar los minutos sucedió esto joder Walter de verdad tío Walter pero pobrecito siempre comes el primero le merece un regalo venga sospechad de mí porque le he matado yo a Walter venga va y ahora porque se va a quedar el ruido del 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 este de y y claro tengo que decir una cosa que antes antes estaba en donde estaba el cuerpo perdón no sé si hay alguna alcantarilla para poder subir y bajar yo sé que yo sé que esto va a ser raro pero he visto a Celen subir para arriba Celen ¿Eres el hipostor? lo es lo es lo es no si no no hubieran botado dos Celen no ¡Bee! 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 quita tu no se ve nada o sea literalmente si me mov no se ve nada no hay nada por eso no me moví ¿no sabías de esto? nunca lo vi esto me estoy asustando wey ¿qué está pasando? yo también me estoy asustando es que ¿qué? Celen es posible fue un ataque epiléptico que le dio ¡ah! ¿él es epiléptico? ¿o no sabía que era epiléptico? creo que dice Luis sí dice Luis Luis sí sabía ¿le dio un ataque epiléptico? wow qué miedo se está golpeando con el inodoro si tú algún día te pasa algo tienes botón de panico o sea llamada de emergencia ¿qué es el pedo? está muteado se leen y se escucha alguien se escuchan cosas raras o gemir o que está se escucha como golpea amigo está sufriendo ¿pero él está en directo? sí tía sí 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 pero no está en su silla no me lo puedo creer que sí pero o sea le he escrito pero si está ocupada no puede leerlo ¿tiene mascotas? curiosamente Selen siempre está solo en casa pero ese día ¡ay mira! suerte una amiga se había quedado con él fue ella quien lo auxilió y evitó una desgracia recuerdo haber cambiado un mensaje contigo en aquel momento y me dijiste Dani casi nunca estoy con gente en casa y ese día había gente lo he pensado ¿eh? podías haberte quedado ahí porque te diste unos golpes con las convulsiones bestiales rompí un bidet quiero decir gracias Don pared bidet bidet o sea quedó de perpendicular a paralelo había un tornillo sin exagerarte así y muy gordo toda la parte de alrededor está rota la cerámica todo y ya te digo el 99,9% hubiese estado solo en mi casa y más cuando estoy de streaming que me gusta estar digamos a mi bola pues ese día como tal se acababa de ir una amiga y otra amiga se había quedado a estudiar ella comparte piso y dice estoy más tranquila aquí tú verás está más tranquila conmigo pegando bote pero estoy más tranquila aquí estudiando y tal puedo quedarme venga quédate y justo pasó y y de coña pero de coña en plan de que sí me dijo Serpi me dijo me llega a pasar a mí me encontré y dice después de una semana ahí oliendo Givel tú estás solo o no no ABC gracias por el Prime poa boludo que horrible y la otra riendo o sea a ver es entendible porque no sabía el contexto de lo que estaba pasando la chica o sea vos estás en stream empezás a escuchar de fondo alguien diciendo ah ah Luis a ver nunca vas a pensar que él va a estar teniendo un ataque epiléptico no es a lo que se te va viene por la cabeza pa boludo que horrible ahí lo ayudó Dios porque llega a estar solo y no tiene nadie que lo ayude este momento fue uno de los que dejó a todos con un ojo cuadrado y mil interrogantes es perturbador misterioso y bastante curioso comencemos diciendo que Ari Gameplays es una streamer que ha vivido muchas cosas paranormales incluso en sus propias transmisiones han sucedido cosas que dejan mucho en qué pensar en un directo jugando un juego de terror Amablitz Ari Gameplays y Rivers vivieron algo de lo más extraño algo que dejó helados a muchos incluyéndolas a ellas mismas pues en un momento de la partida sin explicación aparente en el directo de Ari se escuchaba a Rivers llorar ¿por qué? ¿hola? ¿ah? ¿qué? Tengo mucho miedo de la concha de la broma que parece que River se está llorando River se está llorando y ahora ¿qué miedo? yo me voy ¿qué? ¿qué? ¿estás de Rivers en recinto? ¿qué? ¿ni? ¿verdad? ¿hola? ¿por qué lloras? ¿Rivers? ¿qué? ¿estás llorando? hola 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 ¿por qué lloras? ¿ahí estás? ¡ahora! güey es que güey güey qué mal trip ¿por qué? qué mal trip qué mal trip qué mal trip ¿qué? ¿por qué? cuando yo estaba muerta Rivers lloraba pero de verdad era Rivers güey ¿ah chinga? güey te lo juro por Dios hasta todo mi chat está diciéndolo era Rivers Rivers haciéndole ¡oh! 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 ¡qué mal trip! ¡qué mal trip! mientras jugábamos Ari escuchaba que yo estaba llorando hace esto para un abdomen plano a los 60 este es el día 17 de hacer nada más y yo no entendía lo juro güey ya güey yo no entendía porque pues yo no escuchaba lo que Ari estaba escuchando era un juego de miedo pero luego vi este video en la mañana cabrón vean este pedo ¿cómo? loco yo sé que era mejor parte del juego lo que sea pero si se escucha como mi voz güey ¿me su cara? ¿ve? ¿escucha ese pedo? ¡eh ching! ¡ay güey! ¡qué miedo güey! no me lo creo güey parece mi voz tal cual güey ¡ábranos! ¿ve? este clip se hizo super viral y la gente se volvió verdaderamente loca con las teorías decían que Rivers en realidad había muerto por un accidente de auto que tuvo hace tiempo ¿por qué la gente en internet es tan alucin o sea pasa cualquier cosa random y te dicen es un viajero del tiempo es una persona reencarnada ¿por qué la gente en internet alucina tanto boludo? el momento fue super perturbador pero con tantas teorías circulando la gente empezó a dudar si todo era real o si solo se había exagerado por una confusión yo por eso siempre digo que hay memoria ¿cómo? no estamos viendo un clip de un juego ¿cómo llegamos a esto? porque a partir de ese entonces todo empezó a sentir bien empecé en el stream conocí a mucha gente soy feliz yo siento que me morí y somos una simulación de inmediato de inmediato las especulaciones a manera de burlas chistes y de manera seria comenzaron a inundar los comentarios ¿y si Rivers murió? ¿y si Samantha ya no está y Rivers brincó de un plano paralelo a su realidad que más bien ahora es nuestra realidad vivida en un sueño colectivo por todos nosotros? ¿qué? Kim Mika una streamer relativamente desconocida ¿esta no es la colombiana que se la agarcharon en directo? se hizo viral luego de transmitir en vivo mientras tenía relaciones con su pareja esto obviamente no se vio tal cual en el directo lo único que mostraba era su rostro mientras había acción estos gestos y el contexto fueron suficientes para generar toda una reacción masiva en las redes sociales hola Gibel ¿cuándo te vas al Isekai? no lo sé bro obviamente aunque no se muestre nada no puedo mostrarte el momento exacto ya que YouTube se enoja ayer sentía que moría me la mamaron tan rico que sentí que se me salía el alma el verdadero Gibel sufrió un accidente en la velada lo que ven en cada stream es un holograma por eso es que siempre tiene la misma camiseta soy literalmente un fantasma pero tampoco es algo súper sorprendente no se ve absolutamente nada más que los gestos de la chica lo que más llamó la atención fue la respuesta de Twitch ante esto ya que lo único que le hicieron fue banearla por un solo día así que su intento desesperado por ganar seguidores en realidad sí le funcionó y de hecho al ver que la estrategia había funcionado volvió a hacer exactamente lo mismo y esta vez no la banearon por un día sino que por una semana entera sin embargo lo más impactante ah volvió a agarchar fue que Twitch luego le envió un mensaje diciendo que habían cometido un error y que el baneo inicial no había sido justo porque habla en inglés literalmente nació en Bogotá no hay no hay no hay no hay no hay lo pienso ¡Es mío! Una mujer, envidia. ¿Qué es el problema? ¿Qué? ¿Qué es el problema? ¿Qué es el problema? ¿Qué es el problema, Gre? ¿Qué es el problema? Cuando ya sabes quién es el CEO, te das cuenta porque solo la banearon esos días y ahora todo encaja. Durante una transmisión en vivo, los streamers Annoying TV y Cap The God vivieron un momento muy surrealista en algún sitio de Canadá. ¿Ustedes quieren que haga IRL en Perú para que me roben en directo? Entraban sentados y charlaban. Un hombre armado se acercó y los asentó frente a miles de espectadores. Todo parecía muy real, pero hubo de quienes pensaron que había sido todo armado. Las principales sospechas comenzaron por la forma en la que el asalte sostenía el arma, como si ni siquiera supiera usarla. De hecho, no se puede identificar bien el arma por el modo en el que la sostiene. Más tarde, a través de una cuenta de Instagram, les pidieron 100 mil dólares por una joya, la única pertenencia que les habían hurtado que tenía valor. ¿Fue un robo real o solo una manera de conseguir más seguidores? Venimos a construir un Uruguay donde el derecho al trabajo y al ingreso digno se cumplan para todos, sin exclusión. No tenés tanto. No, no voy a mentir, cuando se trata de una mierda como esta, es como si me lo pongo, 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 me lo pongo. Este streamer de nombre Dasguestom estaba haciendo un directo celebrando Halloween en Tampa, Florida, Estados Unidos. Presencia tiroteo y se ríe mientras huye. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué va como? Cuando de manera inesperada comenzó un tiroteo. Lo que hizo que este momento registrado en su directo se volviera tan polémico fue su reacción, pues al momento de correr... Este era, este era Tinky Winky, ¿no? ¡Miralo a Tinky Winky encarando a la bruja! ¡Miralo a Tinky Winky como loco encarando a Sabrina la bruja adolescente! ¡Buena, Tinky! ¡Locurón! ¡Qué grande! ¿Y jugó? ¿Y jugó? Y huir de las barras perdidas, como toda la gente a su alrededor, le dio un ataque de risa, como si lo que sucediera fuera muy gracioso. ¡Oh! Él se justificó diciendo que en realidad estaba algo tomado y que jamás se reiría de una situación así. En este tiroteo murieron dos personas y 18 resultaron heridas. Esta polémica en realidad tiene un contexto muy lúgubre si te lo pones a pensar, pues tal parece que ahora los tiroteos en Estados Unidos, como son tan comunes, no son los que resuenan en las noticias. Sino las reacciones de quienes los presencian. Esa no era tu bipapilla, WI. No todos nacen para ser buenos padres. A veces quienes tienen hijos, los tienen en el momento menos oportuno. El mejor juego de la historia, Black Ops 2. Qué juegazo, amigo. Qué juegazo. Este mapa era una verga igual, ¿no? Este mapa era una verga. ¡Amor, se cayó el niño! ¡Amor, se cayó el niño! ¡Levántalo, culero! ¡Ciego! ¿No llegaste a jugar Gears of War 3? También era muy God. De acuerdo. Algunos streamers han sido captados maltratando o descuidando a sus hijos en plena transmisión. Un ejemplo muy claro es el de este streamer, quien consiguió una pésima reputación luego de descargar su furia hacia su inocente hijo. Vale 300 dólares, es un control, que hijo de puta igual, ¿no? Yo, ¿puedo presionar Pulse? Just sit right here. Stop. I gotta go, yo. I'm about to fucking lose it, yo. ¡Shut the fuck up! No, no, no. Un Edgy de mierda pone... Tremendo jumpscare se comió el nene. Nunca falta el puto Edgy de mierda, amigo. Nunca falta el puto Edgy de mierda, amigo. ¿Cómo odio a los Edgy? Detesto a los Edgy. Odio a Camila. Pasado. Simone Scott, mejor conocida como Acualadora, siempre había sido la favorita de muchos. Su energía y personalidad la hacían destacar, y la gente sentía una conexión genuina con ella. Pero todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. En una transmisión en vivo, durante una charla que parecía normal, dejó salir un comentario que hizo que todo el mundo viera una faceta completamente distinta de ella. No fue solo un malentendido. La forma en que se expresó hizo que la gente se cuestionara quién era realmente. Ese momento marcó el principio del fin de su carrera. Y lo peor es que fue algo que ella misma provocó. El anfitrión de este stream les hace la pregunta de qué es lo más malo que le han hecho a alguien. Y Acualadora responde lo siguiente. ¿Por qué lo decía? El streamer Ice Poseidon le pagó 500 dólares a un hombre para que contratara a una escort. Con el objetivo de grabarlo y transmitirlo en vivo usando cámaras ocultas. Esto ocurrió en Kik, una plataforma de transmisiones en vivo que se ha hecho conocida por tener reglas más suaves. A esa negra matenla como a su pariente arambe. Tenía la plata en las medias. ¿Qué? Aparentemente la escort no sabía nada, pero durante la transmisión se le notificó por mensaje que estaba siendo grabada. Claramente esto la incomodó tanto que la mujer quiso irse, pero el hombre que había pagado por su tiempo intentó retenerla, insistiendo en que había gastado mucho dinero. En ese momento intervino Ice Poseidon. ¡Vaya nariz! Gracias, DR, por los cuatro meses. ¡A la mierda! ¡Pineas! ¡Uno puso! ¡Pineas! Tú cuando traigas a la puta. ¡Pineas! Seidon para evitar que las cosas se salieran de control. Pero esto no pasó desapercibido. A muchos no les pareció correcto lo que hizo este streamer. Pero aquí no termina la cosa, porque el asunto llegó más lejos cuando algunos se percataron de que el mismo CEO de Kik se había visto riendo en el chat. De la transmisión junto a otros espectadores. Obviamente esto fue tan controversial que Kik prometió cambios en sus reglas. Todo esto dejó en duda el rumbo de la plataforma. Ice Poseidon aclaró que no fue arrestado. De hecho, dijo que las autoridades consideraron el contenido legal, lo que hizo que todo pareciera aún más extraño. Al final, este episodio dejó a muchos preguntándose hasta dónde están dispuestos a llegar algunos streamers por atención. Si hasta el CEO de Kik está aquí en el chat riéndose. Vale. Y los que se lo tomaban a drama decían, es una vergüenza y se puede follar y hacer de todo en Kik. Claro, es que si el jefe se ríe de una cosa tan grave. La edad no es un obstáculo para hacer streaming. De hecho, muchos adultos mayores... ¡Telier! ¡Qué grande, Telier! Ahí me invitaban a un podcast en la casa de Telier. Me trató muy bien el señor. Hizo un... Un budín re rico. Creo que era un budín de chocolate. No, de manzana. Y eso que a mí no me gustan mucho los budines de manzana. Y estaba muy rico. Eso no era tu... Tú, mi papilla. Los mayores son muy queridos en la comunidad y disfrutan de los videojuegos como cualquier joven. Lo interesante... ¿Es uruguayo? No sé. Solo tiene la bandera de Uruguay atrás, la bandera de Uruguay acá. No sé si es uruguayo. Creo que es peruano. Es que, gracias a sus años de experiencia, tienen mucho que compartir. Un momento viral que puso a muchos nerviosos fue protagonizado por Telier 50. Lo impactante de la situación no fue solo la intensidad del momento, sino lo triste de... Uno le pone, hola viejito, ¿no estás muy viejo para hacer estas cosas? ¿Qué? ...detrás de él. Telier, conocido por ser cercano y siempre dispuesto a escuchar, fue confidente de un joven que le confesó sus deseos de quitarse la vida. Nadie esperaba cómo Telier reaccionaría ante esta confesión. Eso no se hizo compartir esto contigo y ustedes. Yo me quise suicidio porque... No, papito, no seas malo. Papito. No seas malo, por favor. No seas malo. Pensá un poquito en vos. Dale, tranquilo. Negro. No seas malo. No seas malo. Yo hace 11 meses que perdí a mi hijo justamente por eso. No seas malo, papito. Pensá un poquito. No pensé solamente en vos. Pensá en lo que te rodea. Por favor. Te lo pido, por favor. Durísimo, amigo. Y ya conocía ese clipe. Hay un término japonés que se conoce como yandere, que combina las palabras loco o enfermo mental, con estar enamorado, pero a niveles exagerados. En pocas palabras... Bien, con eso no se jode. Denle time out por hacer bromas con eso. Por hacerse el chistoso con eso. Las palabras se refieren a una persona que parece dulce y tranquila, pero que está obsesivamente enamorada de alguien. Esta obsesión puede hacer que se vuelva peligrosa o violenta, ya que no controla su ira, convirtiéndose en una persona extremadamente tóxica. Una chica llamada Yuka Takaoka ejemplifica a la perfección a este tipo de personas. Tanto así que se le conoce mejor como la psicópata yandere real. Es tan sorprendente que, aunque no hayas conocido a una persona así, en la vida real, esta imagen la delate tan descaradamente. Toma, para que pagues el premium, maldita probretona. Sucede que a ella la metieron a prisión durante cuatro largos años. La razón fue que apuñaló sin motivo aparente, una y otra vez, a su novio. Phoenix Luna Milagrosamente, este sujeto no murió, y como cerecita en el pastel en este tipo de historias retorcidas, el novio la perdonó públicamente. Pero no fue por un tema de paz personal, sino que el tipo era uno de esos tantos freaks que les gustan a este tipo de personas. A pesar de que lo dejó semi-muerto, el chico la perdonó hasta apareciendo en la televisión. Pero esto es solo la punta del iceberg. Luego de que Yuka salió de prisión, reactivó todas sus redes sociales y fue recibida como una celebridad. ¿Habías escuchado que hay personas que se llegaron a volver fanáticas de asesinos en serie? Pues este es un caso de los más recientes donde la gente, por alguna u otra razón, admira a un criminal. Aparentemente solo hacía directos en una plataforma llamada Vigo Live. Pero lo más aterrador del asunto era como sus seguidores cegados por la fama que consiguió esta chica. Le dejaban comentarios innecesarios de aliento como La idealizaban tétricamente como si fuera un personaje de anime, ignorando sus violentas acciones. No podemos saber quién tomó la fotografía que estás viendo en pantalla, pero resultó ser una de las imágenes más impactantes y virales de internet. Como ya hemos visto en algunos casos de este tipo, especialmente en aquellos donde el asesino es muy atractivo como lo es Yuka, no pasó mucho tiempo antes de que cosechara un gran fandom. Hubo quienes incluso expresaron el deseo de que... Ojalá ella me apuñale a mí. Joder, un fan de Evangelion siendo imbécil. ¿Quién lo diría? Un fan de Evangelion actuando como un mononeuronal. Nunca lo vi venir. Takaoka los apuñale a ellos también. Se está dedicando al entretenimiento en línea y al mundo del streaming. Genshin Player. Hay cosas que están en la tapa del libro, brother. Hay cosas que están en la tapa del libro. Genshin Player. Para muchos, el iceberg termina aquí. Pero si quieres ver más, el nivel extra es exclusivo para los miembros del canal. Si aún no lo eres, únete y descubre esas partes que solo puedo mostrar en un video desmonetizado. Anímate, te espero ahí. Buah. No tengo para pagar, brother, perdón. Perdón, brother, perdón. Perdóname, brother. Me vas a perdonar. Me vas a perdonar. Me vas a perdonar. Y siempre son fans Rey Ayanami los peores. A ver. Amén. Amén. Gracias.